Hoy a través de Radio Monumental, el senador Enrique Baqueta confirmó que tuvieron una reunión, 11 o 12 senadores, decía él, del Partido Colorado, del sector Añetete, con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Le propusieron ser candidato a presidente de la ANR y acompañar la candidatura de Hugo Velázquez a la presidencia de la República. Abdo dijo que lo pensaría, según Baqueta. Le preguntamos a Santiago Peña qué pensaba respecto a esta situación, siendo el integrante del movimiento Honor Colorado, y escuchen bien lo que respondió. El aliento a Mario Abdo Benítez a que sea él el candidato a presidente del Partido Colorado y que le enfrenta a Horacio Párquez. O sea, esa también ya es una cuestión confirmada, Santi, que el que va por la presidencia... No, no, no. O sea, lo que está confirmado es que un grupo importante de dirigentes le ha pedido a Horacio Párquez que él evalúe la posibilidad, y él ha dicho, efectivamente, sí la voy a evaluar. Si mi candidatura a la presidencia del partido va a contribuir, yo voy a ser candidato a la Junta de Gobierno. Santi. Por el lado de Mario, yo no te puedo decir si él lo está evaluando o no. Santi, pero ahí me parece que se te escapó en la respuesta anterior, porque dijiste, yo le aliento a Mario Abdo a que pelee por la Junta de Gobierno de la ANR y que enfrente a Cartes. Claro, si Horacio es el candidato y Mario es el candidato, creo que nada más representativo de una contienda, más que electoral, una contienda de ideas y de testimonios. Lo decía a través de Radio Monumental esta mañana, probablemente ya confirmando sin querer que Cartes sería efectivamente el candidato a la presidencia por honor colorado de la ANR. Pero le preguntamos también si él, Santiago Peña, ya es el candidato de honor colorado para la presidencia de la república y cuál sería la chapa. Y esto fue lo que dijo. Santiago Peña es el precandidato a la presidencia de la república por honor colorado. Sí. ¿El precandidato o uno de los precandidatos? Bueno, ahí empezamos a entrar en las hipótesis, ¿verdad? Y acá lo único cierto es que la fecha a tope para poder presentar candidaturas es el mes de septiembre del próximo año. O sea, faltan 11 meses. Todo puede pasar. Y en política hay un viejo adagio que lo decía el doctor Luis María Argaña, en seis meses hasta las vacas pueden volar. Así que hoy, si me voy a preguntar, yo soy candidato. O sea, precandidato. Y aclarando, y lo digo así públicamente también, que hoy sos el precandidato presidente de la república por honor colorado, pero nadie puede decir que esto está escrito sobre piedra y que las cosas pueden cambiar. Dicho esto, ¿cómo ves la certeza que se vaya a tener hoy también, siempre hoy, respecto a qué aliena sería tu dupla de cara al 2023? Eso a hoy, a la fecha, 20 de octubre de 2021, ¿no tiene modificaciones? No.